La coca de Yanda es el bizcocho típico de la Comunidad Valenciana por excelencia. Su nombre puede cambiar según la provincia en que se elabore. En Alicante se refieren a ella como coca boba, en Castellón coca malfeta y en la provincia de Valencia como nosotros le llamamos coca de Yanda. Los pasos a seguir para la elaboración de la coca de Yanda es, primero se baten bien los huevos. A continuación añadimos el resto de los ingredientes, leche, aceite, azúcar, harina y por último se le añade la levadura y la ralladura de limón. Batimos toda la mezcla hasta obtener una masa homogénea sin grumos. Precalentamos el horno a 180 grados. Una vez tengamos la mezcla, la volcamos en el molde y espolvoreamos una parte del azúcar por encima. Metemos la bandeja en el horno y entre 25-30 minutos tendremos nuestra coca de Yanda. Tenemos algunos trucos para que quede perfecta. Para que salga esponjosa debemos batir hasta que quede una masa homogénea. El uso de la leche entera le proporciona un mejor sabor y el uso de la ralladura de limón potencia el sabor de la coca de Yanda. En Holokao contamos con una coca de Yanda especial. Nuestro producto estrella, la coca de garrofa. Elaborada con harina de algarroba, este bizcocho tiene una textura similar a la coca de Yanda, pero más compacta. Tiene ese olor y sabor tan característico de la algarroba. Además, su tonalidad oscura hace que se pueda confundir con una coca de chocolate o de cacao. Os invitamos a venir a Holokao y que disfrutéis de uno de los dulces más típicos de la gastronomía de la Comunidad Valenciana. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!